Apenas existe en el mundo mercadería más extraña que los libros, impresos por personas que no los entienden, vendidos por personas que no los entienden, encuadernados, censurados y leídos por personas que no los entienden, y lo mejor de todo, escritos por personas que no los entienden. Lichtenberg. Hola amigos del canal Cultura y Letras, en el video anterior nos preguntábamos cuál era la relación que tenía el papá de la geografía moderna, Alexander von Humboldt, con un profesor de matemáticas cuya filosofía asombró al mismísimo Nietzsche y cuya psicología asombró a Freud. Hoy lo resolveremos. Bienvenidos. George Christoph Lichtenberg fue un científico, físico, astrónomo, matemático y profesor universitario que nace en Alemania un primero de julio de 1742. Era el menor de 17 hermanos, hijo de un pastor protestante que como cosa extraña tenía grandes conocimientos científicos. Desde niño mostraba una enorme inteligencia y su sueño era estudiar matemáticas, pero el dinero era insuficiente para pagar la carrera. Sin embargo, tiempo después, su madre logra conseguirle una beca e ingresa a la Universidad de Gotinga a cumplir su anhelo. Un año después de haber iniciado sus estudios, su madre fallece. Lichtenberg padecía de una escoliosis severa. Jean-Paul Sartre, el famoso escritor y filósofo francés, lo llamaba el esopo jorobado. Y para colmo era hipocondriaco. Estos padecimientos lo abstrajeron del mundo, refugiándose en sus profundos pensamientos y despertando en él una notable curiosidad unida a una aguda observación. Quien no emplea su talento para enseñar o mejorar a los demás es o una mala persona o un espíritu extremadamente limitado. Su ingenio lo llevó a ser postulado a los 28 años para ocupar la plaza de profesor de filosofía en la Universidad de Gießen y más adelante catedrático de física, matemática y astronomía en la Universidad de Gotinga. Rápidamente alcanzó una fama entre colegas y estudiantes, no solamente en su universidad, sino en Alemania y a lo largo de toda Europa. El físico italiano Alessandro Volta, desarrollador de la pila eléctrica en 1800, viaja a Alemania para conocer a este afamado profesor y disfrutar de sus clases. Lo mismo hizo el naturalista alemán Alexander von Humboldt, papá de la geografía moderna, quien se moría de ganas por tener el privilegio de tener a Lichtenberg como profesor. El amor es ciego, pero el matrimonio le restaura la vista. Lichtenberg se casó dos veces, y eso que era un confeso misógino. La primera con una vendedora de flores de 12 años, quien falleció después. El segundo matrimonio fue con una vendedora de fresas de 24 años. ¿Qué le atraía de las vendedoras de productos vegetales? Con esta última tuvo seis hijos y lo acompañó hasta el final de sus días. El 24 de febrero de 1799, Lichtenberg muere a los 56 años. Era un archireconocido sabio científico y profesor de matemáticas y física. Después de su muerte, su casero encuentra unos borradores de una novela titulada La Isla de Sesú o El Príncipe Duplicado. También haya apartes de un trabajo de física y una autobiografía satírica titulada El Procrastinador. En ella se burlaba de sus proyectos inconclusos y de los nunca iniciados. Junto a estos documentos había manuscritos terriblemente desordenados, llenos de ocurrencias y reflexiones. Hasta el día de hoy, el refugio ideal contra los males del destino sigue siendo la tumba. Es su hermano y varios de sus estudiantes quienes póstumamente editaron varios volúmenes de la obra científica de Lichtenberg. Pero como sucede muchas veces en la ciencia, estos libros perdieron rápidamente vigencia. 54 años después de su muerte fueron sus hijos quienes sacaron a la luz las ocurrencias y reflexiones en un libro denominado Aforismos. Un aforismo es una frase o sentencia doctrinal que se propone como regla. Este libro tuvo un éxito inmediato y resucitó a Lichtenberg, pero no el científico, sino el genial pensador. Su obra fue citada y elogiada por el filósofo alemán Kant, por el humanista y filósofo Goethe e incluso por Schopenhauer. Me encanta la obra de Schopenhauer. Para quien fue el pensador por excelencia, el que piensa por sí mismo y no por los demás. Fue alabado por el escritor ruso Leon Tolstoy, quien se preguntaba cómo era posible que los alemanes prefirieran a Nietzsche sobre Lichtenberg. Pero incluso el mismo Nietzsche lo elogiaba y decía que su libro era una de las cuatro obras rescatables de la literatura alemana. Fue elogiado por el psicoanalista austriaco Sigmund Freud e incluso aparece en la obra del argentino Julio Cortázar Rayuela. ¿Quién iba a creer que sus ideas personales se iban a convertir en un libro tan influyente aún para las más grandes mentes? La embriaguez, como la pintura, está compuesta por una parte mecánica y una parte poética. El amor también, dicho sea de paso. Personalmente disfruté mucho de la lectura de este libro. Debo advertir que algunos de los aforismos son tan profundos y metafóricos que solamente son comprensibles si el lector ha pasado por circunstancias análogas a las del autor. Claramente es un libro imperdible. Por algo fue que sedujo a tantos afamados pensadores alrededor del mundo. ¿Cuál es el origen de nuestro alfabeto? ¿Qué llevó a los egipcios a olvidarse de los jeroglíficos? ¿Qué tiene que ver la traducción de los jeroglíficos con el descubrimiento de que la luz también se comporta como ondas? Estas preguntas, junto con otros datos interesantes, las resolveremos dentro de 15 días. Gracias a todos los que se han suscrito, me han hecho comentarios y me han dado sugerencias. Si te gustan mis videos, dale like y comenta. Sígueme en mis redes sociales, arroba, sé, cultura y letras, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos vemos dentro de dos jueves en este canal. Felices letras y suscríbete en el botón rojo.